Música Recientemente se llevó a cabo el Galeno Open, un torneo de golf que forma parte de un circuito de 5 canchas en diferentes estados del país y que fue reservado para aproximadamente 90 jugadores, en su mayoría médicos venezolanos. Nosotros arrancamos con el Galeno Open toda una gira por Venezuela, donde esperamos ir a Barquisimeto, Valencia, vamos a estar en distintos clubes de Caracas y lógicamente en cada uno de esos torneos no solamente vamos a repetir esta experiencia de deporte con buen compartir y sano compartir, sino que también vamos a colaborar con alguna fundación o alguna institución benéfica. El evento fue patrocinado por múltiples marcas, entre ellas Coway y Cosicool, empresas de comercialización de electrodomésticos de línea blanca que también ofrecen soluciones al sector salud. Por ser un evento donde participa el gremio médico como tal.